Hola amigos, bienvenidos a Estudio. Vamos a ver un programa muy útil para convertir de forma masiva el formato de las imágenes. Es compatible con todos los Windows o por lo menos a partir de Windows Vista. Es gratuito, está en inglés pero es tan fácil que no necesitamos ni saber ese idioma. Ocupa solo 10 MB, es muy intuitivo, estos son los formatos compatibles. Además no hace falta instalar nada pues tiene versión portable. Al situar el cursor sobre el botón azul ya tenemos la opción de escoger exportable o instalable. Ustedes cojan la que más os guste, le damos a Start otra vez y aquí para no esperar ni los 5 segundos. Vamos a buscar la ubicación de la descarga, vamos a pulsar con el botón derecho si estamos en Windows 11, le damos a Extraer todo. Vamos a Extraer. Bien, pues es doble clic sobre el ejecutable. Fantástico. Bueno, podemos escoger lo que es agregar carpetas o agregar archivos directamente. La forma más fácil para mí es arrastrando. Se puede arrastrar también una carpeta. Tienen que ver que por ejemplo esta carpeta tiene otra subcarpeta. Si quieren que se incluyan dentro del lota convertir tiene que ir a Setting y marcar lo que es incluir subcarpetas. Para eliminar una imagen simplemente el botón derecho le dan a Delete o pueden limpiar todo, pueden abrir en el explorador de archivos. Bueno, se os va a abrir con la aplicación que tengáis de fotos o de imágenes. Para elegir formato de salida vamos a Opciones y escogemos el formato que más interese. Ico, por ejemplo. Tenemos para convertir a escala de grises. Y esta opción es muy interesante que nos va a llevar la imagen ya convertida a la misma carpeta donde estaba. O podemos elegir otra si le damos aquí a Browser. Para terminar le damos a Proceso. Tenemos ya la imagen convertida como se puede observar aquí. Ico, Ico. Tenemos un resumen de lo que ha tardado. Medio segundo. Podemos abrir la carpeta. Y consumir recursos pues nada, muy poco. De RAM 9.5. Y de procesado 0, algo. Por lo menos la versión portable. Bueno, comentadme si os sirve o para qué os va a servir. O lo que sea, pero así me ayudáis. Un saludo y buen día. Chao.